El Consejo de Sancibrau puede presumir de ser uno de los que dispone de la renta bruta media más grande con 25.211 euros, solo por detrás del Pereiro de Aguiar y Ourense. En los últimos 24 años la población de Sancibrau das Viñas no ha dejado de crecer. En 1988 era de 3.423 personas, 10 años más tarde, en 2008, era de 4.200 y en 2020, último año para el que hay datos oficiales, el número de personas que vivían en el municipio se situó en 5.395 personas, una muestra de que se trata de un lugar atractivo para proyectos de vida y de empresa. La presencia de dos polígonos industriales ha sido un factor decisivo en la fijación de población, unido a la cercanía a la capital de provincia. No conviene olvidar que ambas áreas industriales aglutinan a más de 10.000 trabajadores y 540 empresas de los sectores más diversos y que están inmersas en proyectos de ampliación y mejora de servicios, estación de mercancías, centro comercial, etc. Sancibrau es interesante para vivir, puesto que es un consejo que está en un limito de la capital, que es un dinamorese, un consejo donde hay más de 550 empresas instaladas en los polígonos en un parque tecnológico que generan más de 11.000 postos de trabajo, con lo cual hay oportunidades de trabajo, hay oportunidades de negocio. Un consejo donde existen una serie de servicios muy importantes que milloran la calidad de vida de los vecinos que se instalen aquí. Y, por otro lado, la vivienda es mucho más económica que en la ciudad, que es orense. Entonces, la gente decide irse a vivir a Sancibrau. Le vamos creciendo todos los anos una cantidad de población importante, ese mínimo creo que rondamos por 5.600 habitantes y seguimos creciendo. Por otra parte, Sancibrau se ofrece con una amplia gama de servicios que van desde la cultura y el turismo hasta los servicios sociales, pasando por las instalaciones deportivas y educativas. El consejo cuenta con una variedad patrimonial exquisita, de lo cual sabe dar a conocer al visitante la mejor opción. Ofrece una inmejorable oferta cultural, ocio y deporte, basada tanto en la riqueza y variedad de entornos naturales, rutas de senderismo, como en su importante patrimonio histórico-artístico, así como de su arquitectura popular, fiestas patronales y gastronomía. En su oferta educativa y cultural destacan las escuelas infantiles de Ospequerrechos y de Ponte Noalla, la escuela de música, así como una amplia biblioteca municipal con casi 10.000 volúmenes de diferentes temas. A nivel sanitario cuenta con un centro de salud y un consultorio médico en Ponte Noalla, que permite dar servicio a una población creciente. A este servicio también hay que sumar los servicios sociales de ayuda en el hogar, de ayuda a la compra de material escolar y libros, así como numerosas iniciativas dirigidas a la población mayor. El consejo puede presumir de contar con una importante riqueza natural y en consecuencia existe por parte del consejo un compromiso con el medio ambiente. El polígono acoge un punto limpio para la recogida de todo tipo de residuos y al final de año contarán con un nuevo proyecto de depuradora que acabe con los problemas de contaminación del barbaña. O consejo temolo prácticamente saneado, é un consejo donde non temos deudas. Os impostos levamos durante dúas legislaturas reducindo o IBI, primero reducir o valor catastral o reducir o IBI e seguimos nesta línea entre os impostos todavía máis asequibles por nosos vicinos e por que se instalen. Los proyectos en marcha tenemos una serie de millora de viales que tenemos ahora adjudicadas, son una inversión de casi un millón de euros, tenemos en marcha también la ampliación do polígono industrial sobre terrenos do parque tecnológico por parte da xunta. Está en marcha algo que temos que reivindicar, que se faga cuanto antes, debidas a sanción e a capacidade da depuradora, a obra de ampliación da depuradora de 14 kilómetros de colectores que temos que cambiar. Esos son os proyectos máis ambiciosos que temos ahora mismo en marcha, así como modificouse unha zona, un 30.000 metros na zona de Reboredo para poder facer el IBI unha residencia de terceiridade e un parque para que la zona, por isto que é unha zona que non hai moita población e necesitamos crecer ali con unha residencia considerável. O desarrollo empresarial e industrial é unha das principales razones que convierten al Concello de Sancibrau en unha dos lugares idóneos para montar unha empresa ou negocio. En o territorio deste municipio se asientan o polígono David Ferrer, o polígono Barreiros e o parque tecnológico de Galicia. Aunque han sido moitas as crisis económicas a las que han tenido que hacer frente as empresas del polígono de Sancibrau desde sus orígenes, nunca se había dado un fenómeno como el que ocasionó la pandemia. Por ello se decidió actualizar el documento, que fue presentado en la sede de la entidad empresarial como un concienzudo y riguroso trabajo de investigación que retrata al polígono como lo que es, uno de los máis importantes de Galicia, el máis grande en extensión e el máis diversificado. O polígono industrial de Sancibrau de Arvillas sigue sendo o espacio industrial de referencia del sur de Galicia especialmente para as grandes empresas. Por iso é moi relevante, porque o tamaño é relevante en o ámbito industrial e é relevante en o ámbito empresarial. Sólo así, con esa relevancia e esos grupos, realmente con capacidade e potencial para crecer, chegamos a superar os 100.000 millóns de facturación, os grupos que están presentes, e incluso a própria cifra de negocio desarrollada en esta actividade chega aos 1.743 millones. Digamos que superan os 1.700 millóns. O polígono de Sancibrau é un referente en Galicia non só por sú dimensión. 420 empresas con alrededor de 8.350 trabajadores que desarrollan unha actividade en 4.800.000 metros cuadrados, sino tamén por sú diversidade, reflejada en as casi 700 actividades económicas que se desarrollan en él, e por sú dinamismo e capacidade para sobreponerse a momentos difíciles e continuar en la senda do crecimento, como se demuestra en o estudio que acaba de ser actualizado e presentado. O polígono industrial de Sancibrau é o máis diverso, é o que coincide en maior número de actividades. Por tanto, a dependencia e o risco que supone esa dependencia é menor, o cual tamén é un elemento a valorar e al alza deste polígono en cuanto á dimensión. O presidente da Diputación de Ourense, Manuel Baltar, cerrou o acto de presentación asegurando que as cifras do estudio son para sentir orgullo desta área empresarial. Os datos son os que son, os datos son positivos, os datos non son os que moitos nunca queren ver, que sempre se quedan con malo. Existe esta realidade e esta realidade muda e é unha realidade que muda para ben. E todos eses datos reflecten 3Ds que son a dimensión, a diversidade e o dinamismo. Unha dos exemplos do crecimento do polígono é a incorporación de novas empresas, como é o caso da Central Heladera, que tenía o obrador en Ourense e se trasladou hace pouco máis de dois anos ao polígono de Sancibrau. Agora se nos abrió un mundo moi importante de posibilidades. Agora tenemos un obrador moito máis grande, onde se trabaja máis a gosto e onde podemos... aquí tenemos todas as qualidades para poder atender perfectamente a nosos clientes e toda a demanda que tengamos. Buscábamos unha nave con unhas características moi especiales. Ao dedicarnos ao mundo do helado necesitábamos tener cámaras de congelación, todo isto. E entón, a nave que máis se adecuaba a todas as nosas necesidades, estaba aquí en Sancibrau. Entón, a verdade é que estamos encantados. Llevamos aquí dois anos e pico e a verdade é que moi ben. E logo todo o tema da logística, do transporte, pois evidentemente para nós foi un cambio moi abismal, non? De estar no centro da cidade onde un trailer non te dá repartido ou non te dá entregado mercancía, aquí, non? Aquí tienes espacio para estocar, tienes espacio para fabricar, digamos que reúne máis todos os requisitos das necesidades que nosotros tenemos, non? Hacemos un produto moi fresco e despues, como tenemos os helados á carta para os chefs, claro, agora mesmo tenemos máis de 300 referencias. Estas 300 referencias non as podes tener estocadas, non? Entón, facemos, fabricamos un pouco según os pedidos que nos facen. Hoxe estamos facendo helados de vino, como ben dices, porque para a semana tenemos unha feria en Santiago e vamos a ir con helados das cinco denominaciones de origen que tenemos en Galicia, non? E, bueno, é unha forma para que o helado tampouco non se vea como o vainilla, chocolate, un pouco os helados das heladerías, si os facemos, pero a maiores nosotros, pois facemos un pouco o tema todo de helados á carta para os chefs, para bodegas, para, bueno, un pouco según o que nos pida. O polígono Barreiros é o outro gran polo industrial do Concello. Barreiros cuenta con 120 empresas, dando trabajo a unhas 1.800 persoas. Este espacio non se garantiza por a presencia de grandes empresas, sino por su carácter e tamaño familiar. Barreiros é unha área atractiva para o sector do automóvil fundamentalmente. Barreiros tiene unha situación estratégica, já que está a dos kilómetros de la entrada a Vigo Madrid e a outros dos kilómetros de la salida a la meseta. Dentro dos objetivos máis relevantes en os que se está trabajando, destaca a ampliación do polígono, já que en estes momentos casi non hai sitio para o asentamiento de novas empresas, con a consecuencia de que Barreiros é unha área industrial privada non dependente de Xestúr. Barreiros é o punto empresarial mellor comunicado dentro da zona sur de Galicia, con entrada e salida a la A52, a pocos minutos de la ciudad, e cercanía á estación de mercancías do polígono David Ferrer. Se os polígonos de Barreiros e Sancibrau acogen o sector empresarial máis tradicional, o Parque Tecnológico de Galicia representa o máis puntero, e inmerso já en un plan estratégico 2022-2024 con el que a entidade espera abrir unha nova etapa de crecimiento e consolidación de la actividade empresarial, apostando por a innovación e a sostenibilidade para captar inversiones e atraer e retener talento. Con un total de 97 empresas implantadas, con unha facturación que supera os 200 millóns de euros e 1600 persoas trabajando en ellas, Tecnópol aspira a seguir atrayendo inversiones e, de este modo, ocupar os espacios de os que dispone. Ademais, á lo largo dos próximos anos, trabajará en a puesta á disposición de autónomos e empresas de novos espacios, como un centro de negocios ou un edificio eco-responsable e modular destinado á empresas de tamaño medio e que permitirá agregar novos módulos, según lo requiera a demanda. Coincidindo con o trigésimo aniversario de Tecnópol, se pone en marcha o plan estratégico que tiene como principales objetivos, la atracción de novos proyectos empresariales ás oficinas disponibles, a mellora de servicios e infraestructuras, a puesta á disposición de novos espacios para emprendedores e autónomos, impulsar programas para a aceleración empresarial e aprovechar as oportunidades que abre a chegada do AVE a Urense. Disfrutar de la calidad de vida de San Cibrao das Viñas está moi vinculado á un entorno natural que ofrece una combinación perfecta entre disfrutar de la naturaleza, disponer de todos los servicios de una ciudad moderna y disponer de unas excelentes comunicaciones. Aboutureira es uno de los espacios naturales máis importantes del Concello. Un pulmón de 184 hectáreas y declarado de interés local. El río Barbadás y su frondoso paisaje arboredo conforman una de las imágenes más conocidas de la localidad y uno de los rincones naturales máis valorados por los vecinos. El Concello ha hecho un importante esfuerzo por mantener el patrimonio natural e histórico de este entorno, en especial de lugares e instalaciones históricas como los molinos, esenciales en la vida rural de San Cibrao a finales del siglo XIX y principios del XX. El Molino de Aboutureira fue construido en 1889 y restaurado por el Concello en 2006 y a día de hoy es una de las zonas máis visitadas por los turistas dentro del Concello. El Molino de Aboutureira